¿Qué tal pros? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Clash Pro Y vamos a traerle un nuevo gameplay para el canal de Free Fire Y como ven aquí, hoy vamos a jugarle la nueva actualización Que ya se actualizaron a Yellen, eso de la una Para nosotros estaba a la 3 de la mañana y a otros países estaba hasta la una Así que vamos a empezar con una partida, a ver que tal nos va Y a ver si encontramos el auto nuevo y el back nuevo Vamos allá Y bueno por hoy estamos aquí en el avión, como ven aquí Y nos vamos a lanzar a Alem Peak Bueno déjame caer por aquí abajo, digo vamos a Alem Peak Porque de verdad la nueva actualización de verdad que está súper épica Miren como se ve todo, ha cambiado mucho los árboles y todas esas cosas Vamos a caer por aquí y va cayendo uno por ahí Que no me va a dar tiempo de pacto de arma Dezme ir así Para entrar ahí adentro Vamos a avanzar Me va a matar Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar Y muero, 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 muero Vamos a avanzar Si, lo voy a avanzar Si, lo voy a avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar Quick, break, break Ok, me voy a quedar aquí, a ver ¿Quién encuentra? Mira, el casco nivel 2 Nivel 1 Ok, aquí tengo una vida, aquí tengo vida Aquí tengo un kit Vamos, 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 llénate Listo, pero vamos, vamos a salir de aquí Oh, ahí hay otro, ahí hay otro Ahora sí estamos bien Solo nos faltan almas Ok, aquí está la alba Ahora sí está apareciendo todo, vamos, vamos Uy, se abro Y aquí, ahí está Uy, se abro a lo mejor Y listo, vamos a salir de aquí Chau, 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 chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.